800 metros al este, a la parte ferretería Germán Mora, está el popular Bolivar Caracol, todo para sus decoraciones alimento. Me fui por muchos lugares, en Mara Rico busqué, pregúntame pero nadie sabe, ¿dónde se fue la voz? Me fui por muchos lugares, no te daré silencio, quizás la vida y el tiempo, ya no me digan que no. No te detengas, sigue buscando tu identidad, que a la hora del milagro, ya nada, nada te detendrá. No te detengas, sigue buscando tu identidad, que a la hora del milagro, ya nada, nada te detendrá. No te detengas, sigue buscando tu identidad, que a la hora del milagro, ya nada, nada te detendrá. No te detengas, sigue buscando tu identidad, que a la hora del milagro, ya nada, nada te detendrá. No te detengas, 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 sigue buscando tu sueño, encuéntralo y no lo dejes escapar. No te detengas, sigue buscando tu identidad, que a la hora del milagro, ya nada, nada te detendrá. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas, no.